Quiero mi bien Que esta canción llegue a tu oído Quizás recién comprenderás Que no te olvido Ven junto a mí Que mucho tiempo ya he sufrido Lejos de ti Solo penando yo he vivido Ven junto a mí Dueña de mi ser En baña de olor Te tengo el rancho que te ofrecí Allí junto a los dos En mi Tarahui Volverá a renacer El cariño que te di ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si me dejas El cariño fiel Entre tus brazos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video